Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de presentación del proyecto IGENTAC. Mi nombre es Gabriela Ojeda y soy la responsable del área de Cultura Científica del centro. El proyecto IGENTAC es un proyecto del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El proyecto busca desarrollar herramientas innovadoras aplicadas al monitoreo de poblaciones en el entorno de una guía marina protegida, utilizando inteligencia artificial, genética y telemetría acústica. El proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa PLEAMAR, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con la colaboración además del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Asillas Atlánticas de Galicia. El proyecto contará con la colaboración de personal técnico e investigador del centro, en total unas 11 personas lideradas por el doctor Alexandre Alonso Fernández, que es el investigador principal del proyecto. Alexandre coordina la parte de telemetría, mientras que el doctor Luis Taboada controla la parte de inteligencia artificial y la doctora Laura Casas la parte de genética. Vamos a continuación a dar paso al investigador principal, al doctor Alexandre Alonso, para que introduzca qué es el proyecto, para qué lo estamos llevando a cabo y brevemente los objetivos y luego pasará Nuria Gómez Vargas a presentar la parte más práctica del proyecto, los aspectos más prácticos. Luego introduciremos brevemente qué es la ciencia ciudadana y para qué necesitamos la participación del público en IGENTAC y finalmente nos despediremos de vosotros y esperamos no aburriros. Buenos días, muchas gracias Gabriela por la presentación. Bueno, como ya indicó Gabriela, el proyecto IGENTAC está pensado con el principal objetivo de desarrollar técnicas de marcaje mínimamente invasivas que tengan poco impacto sobre la población objeto de estudio e implantar programas de monitoreo sobre especies costeras. Este proyecto se basa en tres patas principales, que son la telemetría acústica, la inteligencia artificial y la genómica, la genética, y está el caso de estudio al que aplicaremos estas herramientas, estas técnicas, es una agregación de la raya mosaico, la raya ondulata, en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Gabriela, en concreto en el archipiélago de las Islas Cines. Pasamos entonces a hablar un poquillo de lo que, en qué consiste la telemetría acústica. Muy brevemente y de forma muy clara y sencilla, a los ejemplares objeto de estudio les incorporamos un emisor acústico en una señal determinada, en este caso de 69 kiloherzios, que son recibidas, escuchados por una serie de antenas de receptores que tenemos instalada en la zona de estudio. En este caso, como bien decía, en las Islas Cines. Esta red acústica, esta red de seguimiento de comportamiento y movimiento de la especie objeto de estudio, forma parte de la European Tracking Network, que es una red europea de sistemas acústicos distribuidos a lo largo de la costa europea y que comparten la información registrada en estos receptores. Además, esta red fija ha sido también parte importante de proyectos anteriores del programa PLEAMAR de la Fundación Biodiversidad, como son el proyecto TAC o el proyecto de STAC, que acabarán en breve. Aquí podemos tener un ejemplo de los resultados que podemos obtener aplicando estas técnicas de telemetría acústica, en los que vemos y podemos seguir más o menos en continuo el movimiento de los ejemplares que tenemos marcados con nuestro emisor acústico. Con esto podemos establecer cuánto tiempo están en la zona de estudio o qué zona en concreto utilizan de este área objeto de estudio, en este caso en el Parque Nacional. Esto nos permite establecer diferentes estrategias o herramientas de gestión, definiendo zonas de protección especial, o bien utilizar estas herramientas para estudios de supervivencia. Bueno, estas herramientas de telemetría acústica tienen muchas vertientes de aplicación directa en la gestión y la conservación. La siguiente pata del proyecto sería la aplicación de marcadores moleculares para identificar ejemplares de esta población, de esta agregación que comentaba que se producen en las Islas Cies de la Raya Mosay. En concreto, durante las campañas de marcado, también sacamos muestras de tejido para poder después analizarlas genéticamente. De este modo, aquí en la siguiente diapositiva, podéis ver que tenemos en marcha un proyecto. Jaime, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Podemos ver el título de un proyecto de tesis de CineMaster que está llevando a cabo Miguel López, en el que pretende establecer las relaciones de parentesco que se dan lugar en esta agregación tan particular que se da en las Islas Cies para este aspecto, a través de la información recogida en las técnicas genéticas. Y ya la última pata del proyecto, que sería la que nos trae hoy a este seminario, es la fotoidentificación mediante técnicas de inteligencia artificial aplicadas al estudio de poblaciones naturales. En la siguiente diapositiva, también podemos ver el título de un trabajo de CineMaster que lleva a cabo Nubia, en el que intenta aplicar herramientas de deep learning para identificar a nivel de individuo los ejemplares que hemos marcado previamente o nuevos que se puedan incorporar a nuestro estudio. Y de este modo, tener técnicas de marcaje y recaptura mucho menos invasivas y que no nos obliguen a manipular los individuos y de este modo favorecer y aumentar la capacidad de recoger información. Posteriormente a la información recogida, a través de estas nuevas herramientas de marcaje y recaptura, aplicaremos modelos poblacionales que nos permitan obtener diferentes estimadores de la población que está bajo investigación. En la siguiente diapositiva, tenéis ahí un correo electrónico a partir del cual os podéis poner en contacto con el equipo investigador y proporcionarnos estas fotografías de la especie que estamos investigando y que son tan importantes para desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial necesarios para identificar los individuos, ya sea a partir de pescas o directamente imágenes submarinas por medio de fotografía. En la siguiente diapositiva, vemos unas pinceladas de la información que sería necesaria adjuntar con estas fotografías. Después las comentaremos con más en detalle y luego ya en la siguiente diapositiva tenéis diferentes formas de poneros en contacto con el equipo investigador, ya sea a través de las redes sociales, directamente por el correo electrónico o a través de la página web del instituto. También disponemos de dos canales de YouTube a partir de los cuales compartiremos diferentes resultados a medida que los vayamos obteniendo en el desarrollo del proyecto. Y ahora daré paso a Nuria que hablará más en detalle de los requerimientos técnicos que tienen que tener estas fotografías a las que les aplicaremos técnicas de deep learning para identificar los individuos que hemos marcado previamente. Buenas, pues yo soy Nuria y como ha comentado Alex anteriormente, el objetivo que tenemos con esta parte del proyecto es hacer la fotoidentificación de individuos de peces que pertenecen a una especie protegida y mediante técnicas de inteligencia artificial nos vamos a ser capaces de llevar un seguimiento no invasivo. Entonces nuestra idea es que con las fotos vamos a capturar el patrón único que caracteriza a estos individuos y que nos va a permitir diferenciarlo. Por ejemplo, en esta foto que tenéis aquí abajo, son dos fotos tomadas en distintos días de las que se acaba trayendo a la conclusión de que pertenecen al mismo individuo porque tienen el mismo mosaico en las partes señaladas con colores. Siguiente, por favor. Entonces, las técnicas más indicadas para esta tarea son las que pertenecen al campo del aprendizaje profundo y esto es debido a que imitan la forma en la que trabaja nuestro cerebro. Mediante neuronas que están interconectadas pasándose información se acaba tomando la decisión del problema de clasificación que estamos contemplando. Entonces, de la misma forma que estas neuronas artificiales se están pasando información y acaban prediciendo el animal que aparece en la foto con la que estamos alimentando el algoritmo, nuestra idea es tomar múltiples fotos de distintos individuos y que nuestro modelo aprenda, pues fijándose en las partes más importantes de la foto y de los mosaicos que hemos estado comentando anteriormente, pues sepa decirnos de qué individuo se trata. El problema es que para que estas técnicas clasifiquen bien y sean precisas, como podéis ver en la gráfica, pues se necesita una gran cantidad de datos para que funcione mejor que otros algoritmos de aprendizaje y cuando se tienen tantos datos, incluso muchas veces sirven para los problemas de tratamiento de imágenes, clasificando mejor incluso que el ojo humano. Por ello necesitamos vuestras fotos y vuestra colaboración, entonces voy a daros ahora unas breves pautas sobre cómo necesitamos que sean estas fotos, ¿vale? Lo más importante es que la foto esté tomada justo encima del pez y que capture todo el ancho del pez, de su dorso, que se vea bien el mosaico, la cola no es importante, ¿vale? Y que no aparezca nada más en la foto que el individuo. Importante que evitemos fotos oblicuas porque como podéis comprobar ahí, no se muestra el mosaico completo que es lo que nos va a permitir identificarlo. Además, aquí también podemos ver que se evite en la medida de lo posible fotos en las que el pez se está camuflando con el fondo, como en la imagen de la izquierda, intentar tomar fotos sobre fondos lisos y bueno, pues que se evite crear sombras si la cámara tiene flash o si hay una piedra cerca que pueda que se oculte o lo que sea, que sean nítidas y que a ojo humano pues podáis decir vosotros también aquí se ve lo que es pez y lo que no. Y bueno, estas serían las indicaciones y nada, que muchas gracias y esperamos vuestras fotos para que el proyecto salga bien. Bueno, pues como habéis escuchado, en IGENTAC es necesario crear una base de datos de imágenes digitales que alimenten los algoritmos de reconocimiento utilizados para discriminar entre individuos. Y para esto, como han comentado Alexandra y Nuria, se necesita la colaboración ciudadana. De esta manera, cuando las personas que no forman bandera del mundo académico contribuyen activamente a la ciencia en actividades, participando en actividades de investigación científica, es a lo que nos referimos cuando hablamos de ciencia ciudadana. El número de proyectos de investigación que incluyen elementos de ciencia ciudadana en las últimas décadas ha incrementado exponencialmente, sobre todo en el ámbito marino, porque el océano es menos accesible que ambientes terrestres. Y entonces los costes y los desafíos logísticos aumentan con la profundidad, por lo cual necesitamos cuantas más manos y cuantos más ojos mejor para poder llevarlos a cabo. En general, se pueden reconocer como tres enfoques principales, ¿no? Tres grandes tipos de proyectos que incluirían ciencia ciudadana. Proyectos, por ejemplo, contributivos que están diseñados íntegramente por personal investigador, por investigadores e investigadoras, donde los participantes o los voluntarios tienen una colaboración puntual, pues recogen datos o incluso los analizan. Luego habría proyectos más de carácter colaborativo, que también estarían diseñados por personal investigador, pero donde los participantes estarían implicados en más de una etapa de estos proyectos y ya tendrían pues una participación un poquito más activa, una implicación mayor. Y luego, finalmente, contaríamos con proyectos que están completamente diseñados de forma conjunta. Son proyectos de co-creación, donde tanto el personal investigador y científico de los centros de investigación, junto con los voluntarios de la comunidad, con el público, lo hacen mano a mano, de principio a cien. En los proyectos de investigación del ámbito marino, la ciencia ciudadana nos permite como sociedad avanzar en una mejor comprensión del entorno e implicarnos más en su conservación y en la mejora de la salud ambiental. Al final, fomentar una ciudadanía responsable lo que nos lleva es a influir indirectamente en la gestión de los sistemas marinos y costeros y en las políticas que los regulan. El objetivo final es buscar una investigación más democrática, que responda a las expectativas y necesidades de la sociedad y en donde el beneficio sea mutuo. Se beneficia tanto el colectivo científico como la comunidad. En nuestro caso, en el proyecto IGENTAC, tenéis en la imagen la guía de participación ciudadana. La podréis encontrar junto a la guía de identificación de especies en la descripción de este vídeo, que os dará los pasos para poder hacernos llegar esas imágenes y participar en el proyecto IGENTAC. Ahora mismo le doy paso a Alexandre para que os explique exactamente cuáles serían los pasos, cómo hacernos llegar esas imágenes y a qué mail y a qué correo. Así que Alex, te paso la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Nuria. Ha sido muy clara vuestras presentaciones. Ahora, a modo de resumen, simplemente quería especificar aquellos requerimientos, aquellas necesidades que debéis seguir para poneros en contacto con nosotros y compartir vuestra información. Lo hemos intentado simplificar lo más posible para que esta comunicación sea fluida en ambos sentidos a través de un correo electrónico que podéis ver en la diapositiva. Es importante que las fotografías que mandéis estén identificadas a nivel de individuo, es decir, seamos capaces de asignar a todas aquellas fotografías que corresponden al mismo ejemplar y aportar información de la fecha y posición de cuándo han sido tomadas estas fotografías. La posición, cuanto más precisa sea, mejor, aunque posiciones aproximadas no sería suficiente. Ser libres de aportar cualquier otro tipo de información que nos pueda ser de ayuda, como la profundidad, el tamaño del ejemplar, su sexo o cualquier otra observación que consideréis oportuna o que pueda ser relevante. Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para cualquier otra necesidad o cualquier duda que tengamos respecto a las fotografías y, por supuesto, ser libres de poneros en contacto nosotros para cualquier duda que tengáis respecto al proyecto, independientemente de que aportéis imágenes o no. Desde el equipo ofrecemos la posibilidad de solicitar un certificado de participación como voluntario en el proyecto, aportando imágenes, por lo tanto, lo podéis solicitar en cuanto nos envíéis vuestras imágenes sin ningún tipo de problema. Y esperemos tener algún detalle con vosotros a todos aquellos que participéis a lo largo del desarrollo de este proyecto. Y sin más, bueno, yo creo que podemos despedir este seminario. Esperemos que haya sido claro y suficientemente informativo para que os animéis a participar con nosotros. Como dijo Gabriela, en la descripción del vídeo tendréis todos los links necesarios para acudir a la guía de participación, así como una pequeña guía de identificación de las principales rayas que podemos encontrar en nuestras costas, aquí en Galicia, y también los links a las diferentes webs, tanto del Instituto como del equipo investigador. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en breve. Gracias.